Apelamos nuevamente a la conciencia social, ciudadana, si vos ves alguno de los rostros o te enterás de alguna de estas personas que te vamos a dar nombre, mira, Alberto García es uno de ellos, Fernando, Carlos, todos ellos se encuentran desaparecidos, si trabajás en un sanatorio, en un hospital, si sos camillero, si sos médico, bueno, hay gente que quizás ingresó posteriormente, se sintió mal y fue a un centro de salud que no está dentro de los 13 hospitales de la ciudad de Buenos Aires y se sintió mal, hicieron estudios, quedó internado, múltiples pueden ser las razones por las cuales estas personas estén desaparecidas, bueno, si sos enfermera, sos médico, lo ves, bueno, da cuenta a los números de teléfono que te vamos a dar para que los familiares puedan reencontrarse justamente con seres queridos. Puntualmente este número telefónico, el 4-803-3910, 4-803-3910, es el número telefónico al que pueden comunicarse los familiares de las 11 personas que hasta el momento están desaparecidas, cuyos nombres no figuran en la lista de heridos, ni tampoco en la lista que ha sido difundida por la morgue judicial en el cementerio de la Chacarita. Recordemos que 33 de los cuerpos que estaban en Chacarita fueron trasladados esta mañana ya a la morgue judicial. Si vos los reconoces, comunicate con este número de teléfono o también por supuesto con los centralizados del gobierno, el 136 y el 147, hay 11 familias desesperadas buscándolos.